Buenas tardes, les comento el otro día por aquí cerca de la casa hay un tianguis que se pone todos los domingos y siempre que tengo oportunidad me gusta ir a a chacharear entonces por ahí me encontré esto es una oruga y una tuerca de lo que fue una prensa se aprecia que es bastante antigua por esta pieza entonces aquí vamos a ver la forma de restaurarla ya sea haciendo una prensa o algo pero la idea es hacer algo se aprecia que es muy antiguo por sus características del fierro y en esta torneada una mesa aquí están sus tornillos entonces por aquí ya tenemos un proyecto en puerta restaurar con esta oruga más que restaurar, utilizarla, reutilizarla en un tornillo de banco o una prensita de banco estén pendientes estén pendientes de nuestro próximo proyecto aprovechando aprovechando por aquí ya desarmamos lo que es nuestro tornillo de un antiguo de una prensa de carpintero desconozco de como se usaría aquí lo interesante es que pues está en muy buen estado lo que es esta pieza trae su tuerca y pues al parecer aquí en el final estaba un poquito dañado pero no creo que nos afecte para nuestro proyecto de restauración más que restauración es aprovecharla en otra herramienta por aquí está la otra parte los tornillos eso es lo que me hace pensar que es súper antigua esta pieza ya por ahí tiene un punto de soldadura pero si yo se lo puse para poderlo aflojar lo que era la tuerca que tenía bastante óxido y pues ya muy pegada esto pues voy a tener que desecharlo estén pendientes del siguiente proyecto aprovechar la parte de un tornillo de banco de carpintero desconozco y darle otra oportunidad en otra herramienta por favor estén pendientes y aprovecho para dar las gracias a los más de 68 mil suscriptores por aquí ya tenemos desarmado lo que es la oruga la la tuerca y los componentes que nos van a servir para hacer nuestra prensa de banco y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!